¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Bien, bien. Trabajando. Mucho trabajo. Sí. Pregunta. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? ¿Qué va a pasar, doctor, con las internas? Bueno, las internas de Radicalismo ya han pasado. ¿Qué va a pasar, digamos, con las PASO, que son primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la provincia? En tanto, se va a discutir quiénes van a ser los candidatos a diputados nacionales, que va a llevar el espacio Cambiemos, que es el lugar donde está la coalición, donde está el Radicalismo. Y, en principio, nosotros hemos tenido un mensaje en Córdoba, en la provincia de Córdoba, en reuniones que tuvimos la semana pasada, el fin de semana pasado, donde estuvieron más de mil dirigentes, y donde cada uno de los distritos, en definitiva, va a pelear para que dentro del espacio de Cambiemos, conformemos listas consensuadas, listas únicas. Y si no es posible, bueno, estarán las PASO como un modo de dirimir, aparte que son obligatorias las PASO, las primarias estas son obligatorias, como un modo de dirimir quiénes van a ser los candidatos. Es decir que, primero, el consenso, el diálogo y la lista única, llevando a los mejores hombres y mujeres que podamos dentro de nuestro espacio. Y si no podemos atrever el consenso, bueno, serán las primarias estas. ¿Se le atribuye a usted una versión o una información a la cual usted habría dicho que desde Buenos Aires no van a armar la lista? ¿Así es? Así es. Es decir, la versión es, se decía que el Presidente de la Nación iba más o menos a intervenir en esto, ¿es así? No es el Presidente de la Nación, yo no creo que él esté, sí, están desde la Casa Rosada algunos ministros. Y bueno, en este sentido, nosotros tenemos que ser inflexibles y más y menos del radicalismo. Demasiados problemas tiene la Nación, demasiados problemas están ocurriendo últimamente, como para que se pretenda cometer un nuevo error que sería el armado de élite dentro de la provincia y específicamente de Tucumán. Desde este punto de vista nosotros no vamos a permitir, tenemos que ser duros. Yo soy Presidente de la Unión Cívica Radical y como Presidente del Radicalismo tengo que defender a los hombres y mujeres de mi partido, a los afiliados, a los dirigentes que tenemos dentro de nuestro espacio, aun cuando estemos dentro y cambiemos. Pero si pretenden digital desde Buenos Aires no lo vamos a permitir, como no lo permitimos antes. ¿No va a generar conflicto con el PRO? Si tendremos que generar, yo no creo que esto sea así. Yo creo que vamos a trabajar para la lista de consenso, como dijimos. No creo que el PRO pretenda unilateralmente imponer una lista o imponer candidatos por fuera de los demás socios o partícipes de Cambiemos, que es un espacio hasta el momento integrado por tres partidos políticos en la provincia, la coalición cívica, Unión Cívica Radical y PRO. Esto es fundamentalmente Cambiemos en la provincia de Tucumán. En el país más o menos parecido, con distintos matices, pero sin lugar a dudas que si el PRO pretende esto, que no lo creo así, sería lo mismo que el Radicalismo pretenda, en definitiva, armar la lista únicamente con radicales en los espacios más importantes de la lista. Y esto no es así. En definitiva, cuando uno está dentro de una sociedad, tiene que existir renunciamientos, obviamente, pero también tiene que existir un afecto societático que nos permita armar a través del consenso. ¿Usted cree que puede haber afecto a Societate? Silvia Lía de Pérez, Ariel García, José Cano, Barreñada. Dentro le hablo de radicales. Incluyeme a mí también. ¿Va a candidato? No, no, no. No, me refería, Silvia Lía de Pérez no es candidata, no va a ser candidata. ¿No va a ser? No, 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 ella es senadora nacional, tiene... Pero hay una emoción que Silvia Saría o no hay. No, 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 está descartado. Está descartado, ella tiene que cumplir un mandato de 6 años, hace 2 que viene cumpliendo sus funciones como senadora nacional, así que en definitiva, esto está descartado, yo lo descarto desde ya. ¿José Cano lo ve candidato? Sí, sí, es una de las figuras que tiene también, y el Radicalismo específicamente, sí, por supuesto que sí. ¿Y a diario García? Bueno, él tiene sus aspiraciones, yo lo veo con lógica, particularidad, como mejor candidato y como mejor oferta al electorado provincial y a la sociedad tucumana, a José Cano, quien en definitiva es una figura conocida, quien tiene una trayectoria importante y una coherencia. Bueno, García tendrá sus aspiraciones que son lógicas, son propias, pero dentro del Radicalismo mi candidato sería José Cano. Bueno, Barriá también se largaría. Sí, es posible, sí. Pero, y después Colombia y Armendia. Estamos hablando ya de otro partido. Bueno, estamos hablando ya de que cambiemos. La idea es una lista de consenso, dije yo de unidad. Pero esta lista de consenso, usted dice, ¿van todos? Vamos lo que queramos estar dentro del consenso, lo que pretendamos estar dentro del consenso. En definitiva, si no se puede el consenso, armaremos una lista fuerte, una lista fuerte con figuras fuertes, desde el punto de vista provincial, desde el punto de vista de su dirigencia y de sus antecedentes. Y bueno, y esto no quita de que por ahí algún otro sector se crea con aspiraciones lógicas y vayan también al espacio. Pero usted sabe de que si en definitiva una lista está armada con los principales dirigentes y por los principales hombres y mujeres del radicalismo con más consenso, cuando se habla de consenso, se habla también de aceptación del otro lado. No es un consenso únicamente de dirigentes. Tiene que ser un consenso en donde nos pongamos de acuerdo quiénes son los mejores hombres y mujeres, pero también quiénes son los que más aceptación tienen. Desde este punto de vista también estamos hablando cuando habla de consenso. Entonces, si conformamos una lista fuerte, bueno, podrá haber otros que quieran tener alguna presencia, dejar sentado algún mensaje. ¿Y cuál es su opinión con respecto a usted? ¿Cuál es su opinión? ¿Quién está mejor mirado acá en la provincia? Bueno, yo como radical le diría que primero el radicalismo es la columna vertebral de que habíamos no solo en la provincia, sino en el país. Porque por ahí se quieren desconocer las cosas o se pretende vedar esto. El radicalismo tiene más de 440 intendencias y comunas en la nación argentina. Tiene más de 300 intendencias de primera en todo el país. Se puede imaginar que es una fuerza nacional de importancia. Es mayoría en ambas cámaras, o primera minoría, como lo queramos llamar. Es quien más representatividad tiene en la provincia de Tucumán, inclusive no solo por los intendentes de la oposición. Hay 3 intendentes, 4 intendentes de Cambiemos. Uno es San Miguel de Tucumán y 3 de la Unión Cívica Radical. Entonces, como radical, mi mejor candidato es José Cano. Bien. Amaya y Germán Alfaro. También forma el Cambiemos. Están dentro del espacio. Están dentro del espacio. Pero cómo, la pregunta, y en ese consenso, bueno, no entran todos. Por supuesto que no entran todos. Por eso hablo de renunciamientos y hablamos de consenso en cuanto a que, en definitiva, el consenso no es solamente de aquello que arma la lista, sino el consenso respecto a la sociedad. Tiene que haber una aceptación de la sociedad. Y yo creo que tanto Cano como Amaya son muy buenas figuras y buenos candidatos. Estaremos detrás de ellos. Eso no quita de que ambos puedan estar en la misma lista. Con un renunciamiento lógico. Cano puede ser primero, desgraciadamente, no puede ser segundo Amaya, o afortunadamente, porque una mujer tiene que ir, bueno, será tercero Amaya. Pero, en definitiva, esto conforma un consenso hablado y una lista fuerte como para poder enfrentar a la maquinaria electoral del oficialismo, que en definitiva usted sabe que cuando vienen las elecciones es infernal. Entonces nosotros no tenemos que estar en la pequeña cosa. Y cuando hablamos de los demás candidatos en una interna, con las pasos ya, si yo presento una lista con este esquema, se puede imaginar que podrán presentarse algunos otros candidatos que tendrán sus derechos, sus aspiraciones lógicas y humanas, pero creo que sería un formalismo nada más este paso. Gracias, Víctor. No, no, gracias por venir. No, por favor, muchas gracias. Hacemos una pausa y vamos con el peronismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!